El óptico es un profesional de la salud que está formado para asesorar a aquellas personas que necesitan de una ayuda óptica. Está especialmente capacitado para interpretar una prescripción óptica emitida por un oftalmólogo u optómetra para asesorar técnicamente al paciente sobre las mejores opciones para cada caso particular, dentro de las que se pueden destacar el tipo de material para los cristales, tratamientos y diseños de armazones con el objetivo de garantizar una buena visión y protección del sistema visual de cada paciente. El título de técnico óptico permite conformar equipos interdisciplinarios de salud, la dirección técnica de una óptica o de laboratorios e industrias del sector y realizar pericias judiciales. El título de técnico óptico es un profesional, el derecho personal y el número de